A base de frutas tropicales, María Victoria Brito Acevedo elabora el mejor helado artesanal del país. Y es que esta mujer emprendedora ha sabido combinar el arte con la elaboración del rico helado para el disfrute de grandes y chicos. Nosotros comenzamos en el 2016, al 17 de un año, nosotros comenzamos a vender los helados en nuestra heladería, en el Caimito, y en mi terraza, Mofongo. María Victoria procede de una familia de artesanos con una tradición de casi 50 años. Mi padre, Rafael Brito, que fue un gran artesano que comenzó a trabajar con el coco. Luego mis hermanos, Marino Brito y Nelson Brito, siguieron en la parte de la artesanía de coco. Ahí se desarrolló lo que es la mariposa, mariposa de coco. Esa mariposa fue premiada por la UNESCO, con el sello a la excelencia en la calidad artesanal. La calidad y el sabor del helado que fabrica esta mujer mocana se define por una serie de variables. Porque en principio nosotros pensábamos hacerlo tipo casero, como un helado cualquiera, un helado casero. Pero los helados que estamos elaborando son helados artesanales, elaborados con la tecnología italiana, con las máquinas italianas. Al principio solo elaboraba helado de coco, pero en la actualidad mantiene una variedad de sabores de frutas frescas. Bueno, tenemos de todas las frutas que tenemos aquí en nuestro país, como son la chinola, limón, la piña, mango, la fresa. También la pitahaya, cuando aparece, cuando es temporada de pitahaya, es un helado muy buscado por el color. Tiene un intenso color. El helado de aguacate es delicioso, exquisito, tiene un bonito color, una buena textura. Y es algo novedoso porque eso no es muy común que se encuentre un helado de aguacate. Arte Helado conquista paso a paso el mercado nacional. Los helados siguen vendiendo aquí en Moca, en mi terraza. En Santiago están en el Centro León, en la cafetería del Centro León, y en los dos supermercados nacionales. En este fin de semana ya van a estar en la Plaza Internacional, en el restaurante Bien Fit. Y en la capital están en Bellavista Mall, en el tercer nivel. ¿Cómo mujer emprendedora ha participado en ferias donde pone de manifiesto su arte? Si nosotros participamos en una feria de emprendedores que hace la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y también participamos en una feria de emprendedores de Cáritas Dominicana. El clima de la República Dominicana ayuda a la pequeña industria a desarrollarse y colocar su producto en los mercados nacionales, asegura María Victoria. Este producto es una gran innovación en nuestro país. Nosotros vivimos en una isla en el Caribe, con mucho calor, y los productos fríos son la orden del día. Esto es una demostración fiel de que cuando se quiere, se puede. La calidad se define con el sabor. Lo invito para que lo prueben. En Cámaras Ingrid Mercado, en Moca, Rafael Martínez, AN7.